¿Por qué sorprendos? ¿Y estás humildo? Y tu magia parece lo útil que es Pero de Dios el cielo tiene el cielo Y mis ojos son el único malo que hay Su estrolla y esta niebla No quiero volver Su estrolla y esta niebla No quiero volver No quiero volver Su estrolla y esta niebla No quiero volver Su estrolla y esta niebla No quiero volver 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 No quiero volver